Me voy muy contenta, muy satisfecha de haber creado impacto en la sociedad, sobre todo de haber dibujado sonrisas en niños que no te dicen gracias, pero con el simple hecho de sonreírte te agradecen enormemente en lo que estás haciendo por ellos, de haber concluido muchos proyectos en beneficio de la comunidad, que es para lo que estamos y para quienes servimos. Entonces me voy con un muy buen sabor de boca, esto no se termina, desde mi trinchera seguiría apoyando, seguiría siendo una voluntaria más para poder ayudar a quienes más lo necesitan. Fue concluir la casa del abuelo y el hecho de ir a visitarlos y que estén haciendo uso de las instalaciones, de que estén contentos, de que se les esté dando la mejor atención posible, de que se sientan como en casa, eso no tiene precio. También una de las cosas muy importantes y que trascendió mucho aquí en DIF Rosarito fue la entrega del premio Tonatzin, que por primera vez en la historia DIF se hizo acreedor a este premio como mejor desarrollo y pues es un logro más, el simple hecho de que a nivel nacional volteen a ver a DIF Municipal, playas de Rosarito, pues la verdad que eso habla de que realmente sí se trabajó. Con las personas con discapacidad tenemos muchos logros como son el taxi DIF, que es exclusivo para personas con discapacidad, tenemos un camioncito que es para personas con discapacidad y movilidad reducida y pues esto les facilita a ellos y les simplifica su forma de vida, el traslado tanto al centro de rehabilitación como a Tijuana, como a varios lugares. Entonces siempre estuvimos comprometidos con la comunidad con discapacidad y creemos que dejamos huella. También se creó el Consejo de Discapacidad y Movilidad Reducida, pues entonces le estamos dando ahora sí con la comunidad, ahora sí que las organizaciones civiles se están acercando a nosotros y pues lo están integrando y están aportando, que eso es lo importante. Pero a pesar de todos los apoyos que hemos dado, como aparatos auditivos y lo ya trascendental. Se implementó por primera vez en Escuela para Padres el implementarlo como requisito de inscripción en las escuelas, tanto secundarias como preparatorias, en algunas, el simple hecho de que los padres de familia tomen este curso involuntariamente primero, salen con un muy buen sabor de boca y queriendo ser multiplicadores. Se los garantizo, la verdad que es mucho, muy benéfico para toda la comunidad y sobre todo porque mejora algunas situaciones difíciles en el entorno familiar. Así como me consideré ser voluntaria ante ella, le dije que podía contar conmigo, desde mi fechera voy a seguir apoyando como una voluntaria más de DIF. Que no se olviden que DIF hace felices a muchísimas personas, entonces que sigan apoyando y pues a todos queridos los bendiga.